La cercanía de la temporada estival a la espera de visitantes y turistas activa la preocupación por problemas latentes de la comuna en el que destacan los vehículos abandonados en las calles. Una muestra es el cierre de una calle de servicio frente a condominios de Baní de Arturo Prat 2740 frente a la playa Cabancha, principal paseo de la ciudad. Irresponsibilidad de los que dejan los autos acá porque debían dejarlos afuera de su casa mínimamente. Y aparte nos molesta todo acá, hay algún accidente, alguna emergencia, no hay donde dejar ni un vehículo acá, aparte. En el verano no hay como dejar más vehículos acá estacionados. Trabajadores son afectados, debiendo realizar maniobras de retroceso para salir del sector. Claro, muchos problemas porque por lo que usted ve son autos que ya no están siendo utilizados y están haciendo puro culto y basura. Y aparte que gente que necesita estacionarse no puede, por el mismo hecho de que ellos lo tienen ocupado. Otro punto conflictivo es el cruce de Arturo Fernández con el Danfo en salida, por atochamiento y riesgos por no respetar la señalización. ¿Cómo ve el vehículo que viene allá? ¿Cómo ve el paso de cebra allá de ese lado? O sea, de partida está mal diseñado el sistema. Entonces la solución acá es desarmar esto y poner semáforos para evitar los choques y todo, porque es un peligro todos los días esto. Está mal hecho todo este sistema, pues los edificios deberían tener un espacio también para recibir o tomar los pasajeros. La ironía por la falta de fiscalización es latente. Para la visual sí, pues, pero acá estamos llenos de carabineros en este sector, así que no va a haber mayor control. Dirigentes sociales esperan mayor agilidad en el retiro de vehículos abandonados. Hemos conversado con el alcalde, hay vehículos que fueron comprados justamente por el gobierno regional para que sean retirados los vehículos abandonados. Sabemos que el municipio está haciendo esta actividad, pero le pedimos un poquito más de apoyo, o sea, hacerlo más rápido porque ya estamos llegando a fin de año y en diferentes poblaciones existen justamente estos problemas. La inquietud por el problema nos llevó al municipio sin encontrar respuesta en el área de inspectores, pero sí a nivel de consejo. El procedimiento para retirar estos vehículos tiene que ver con la denuncia que hagan los propios vecinos afectados por este tipo de situaciones a la municipalidad, al teléfono que hay para tal efecto, y el camión lo anota y va a retirar estos vehículos una vez que se comprueba, no es cierto que llevan el tiempo abandonados en la vía pública. La misma consulta sobre autos abandonados frente al casino de juegos se le formuló al alcalde de Iquique, quien tuvo una reacción airada por el requerimiento y no entregó respuestas específicas. Eso que tú me dices, si te hubieras dado el trabajo antes de hacer esta entrevista en un muy crucial momento, decirlo por los sistemas electrónicos, te lo hubiéramos sacado en el día. No es necesario venir a hacer un escándalo en una actividad que también tenemos que empezar a equilibrar cuando están nuestras autoridades. El jefe comunal ignora que los servicios municipales no responden a este tipo de consultas. Que tenemos miles de problemas en la ciudad, y ese en particular, yo como viejo, igual que tú, un consejo, mándale por escrito en el día, nosotros te lo vamos a resolver. Yo fui a hablar con el jefe de inspectores que sería... No, pero yo diría que a mí me mandas un... A mí, un MEI, como le llaman los tiempos modernos, yo te lo voy a actuar al tiro, no hay problema. Sin embargo, pudimos tener una respuesta positiva en los organismos de fiscalización policial de tránsito. No solamente en la comunidad Iquique, también Altospicio tiene esa problemática en muchos sectores, porque en definitiva, obstruyen y en algún momento pueden ser los causantes y a veces generan las condiciones para que haya un accidente tránsito. Carabineros de Iquique no tienen servicio de grúas, pero quieren aportar desde la información para que el organismo pertinente, la municipalidad, proceda al retiro de los vehículos abandonados en forma efectiva, liberando espacios públicos y despejando veredas para los peatones, o como en este caso, despejando una calle de servicios obstruida por autos abandonados.